Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. 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 Ya. Ya, ya. Ya, ya. 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 muy intenso. Algunos en el plazo en la cual hemos visto que nos han presentado mucho dolor. En ciertas personas el dolor les ha durado más de un mes. Esa es la vacuna. No nos tenemos que asustar. Ha pasado que la contracción en el cuello ira y dolor en el brazo. No se me pasa, no se me pasa. Paracetamol ¿Ya? Paracetamol iba a pasar. Se ha visto que duraban como un mes esos dolores. Entonces ellos en el caso de la sinopal. En algunos más que sentado. Porque es una de las vacunas más toleradas por el cuerpo es la sinopal y es que tiene menos efectos adversos. Comparado a las demás vacunas ¿Ya? No es que no sirve sino que estamos hablando de efectos adversos de producir más síntomas. Y la Sputnik si se ha visto que está presentando más dolor de cabeza en algunos fiebre y hasta vila truera. ¿Ya? Entonces son propios de la vacuna. Puede durar un día, dos días, tres días pero con un paracetamol todo va a pasar. ¿Ya? Todos los paracetamol de 500 miligrams una tableta cada seis horas y oral por tres días vamos a tomar. Si no presentamos ningún síntoma porque cada persona es diferente y algunos no han manifestado nada que se adaptó muy bien no vamos a tomar nada. ¿Ya? Si no hay síntomas no tomamos nada. ¿Ya? ¿Qué más? En caso de aplicarnos la vacuna por favor nada de vacunas nada de la vacuna sino sinopartigo nada de la vacuna de la influenza nada de la vacuna de la DT ninguna vacuna podemos aplicar. ¿Nos de la segunda cuándo nos vamos a aplicar? Después de 21 días ¿Ya? Si es que hay la vacuna de la influenza 21 días por favor nos vamos a aplicar. Si no hay la vacuna de la influenza no nos aplica. ¿Qué más? La vacuna de la DT nos estamos vacunados con la Spundin el primer día si queremos aplicarnos la vacuna tiene que ser después de 21 días ¿Ya? Pero antes de venirme a la segunda dosis que va a ser casi 90 días no me pueden hacerse aplicar la vacuna no les van a vacunar la segunda así que nada de vacunas sería lo ideal ¿Ya? Y si queremos aplicar 21 días tiene que pasar para aplicarme yo en el caso de la Spundin ¿Ya? Entonces esas son las recomendaciones todos estamos tranquilos no presentamos falta de aire o no de haber hecho algo podemos retirarnos por favor ¿Ya? Fíjame doctora Tengo un familiar que fallece de lupus ¿Ya? que se le va a poner con la medicamentura le va a poner más genio más susceptible de contraer el cópico y es para los enfermos crónico no es tal vez a la medicamentura y es para el paciente que es para más para los enfermos crónicos ¿qué quiere decir? para las personas que tienen una enfermedad de base porque no está aparentemente los enfermos crónicos. Cuando se ha lanzado una campaña, la primera que era para los enfermos crónicos y adultos mayores. Después se le entró a los de las 50, 40 y sucesivamente. Él no tiene ningún efecto, más bien le va a proteger. Porque si tiene una enfermedad autoinmune, que quiere decir que el sistema inmunitario está muy débil y requiere defensa. Y la vacuna protege. Entonces sí puede aplicarse. Necesita. Disculpe, doctor. Una pregunta. ¿Cuánto tiempo de protección nos da esta vacuna? Todas las vacunas nos protegen años. Uno nos ha aplicado con la segunda dosis. No hay que diga, un año va a durar. Vamos a seguir creando anticuerpos. Siempre y cuando, si nos cuidamos, nos alimentamos bien, hacemos deporte. No hay que diga, solo sin un año. Ahora, de repente, el programa como tal, que el programa empleado de inmunización, que es un programa, si dice, si la pandemia continúa, ya las vacunas ya no van a llegar. Si de repente, así en puntos de vacunación, de repente ya van a llegar a sus centros de salud. O a sus centros de salud más cercanos, a sus cajas. Y de repente se vuelve ya parte del esquema, como se ha hecho en la parte de la vacuna de la influenza. Acuérdense de la influenza. Igual ha matado, porque era una epidemia, que ha matado a mucha gente. Lo cual ha creado la vacuna y ahora se pone cada año. Ahora, si el gobierno no establece como un programa de empresarial, no resta de años, no vamos a vacunarse. Pero mientras no haya esa orden, la vacuna nos protege a ella. ¿Ya? ¿Será? ¿La terapia no es decir, si de años se ha consumido nueces, maldita? No, si usted no es alérgica, no, solamente hacemos por prevención. Ah, prevención. Prevención. ¿No más recomendables no consumen? Sí, por prevención. Pueden hacer muchas toxinas en sus alimentos. Solo por eso es que nos buscamos en el carro. ¿Ya? Sí, de acuerdo. Muy bien, entonces, por favor, un beso a mí.